No tengo nada que decir, caballero, pero les puedo contar una historia. Érase una vez un tipo, con el reloj siempre parado en las doce y pico. La Rasca es el nombre que yo le puse a las canciones que estoy haciendo desde hace seis años, o siete. Yo sentí que tenía un nombre porque no estábamos haciendo ritmos patrones. Y le encontré el nombre de Rasca que es, así le dicen, al payaso vagabundo. Siempre que dormía, entre el oscuro desentendaba el chancreo. Y mirando sobre el reloj parado decía... ¡Las veo! ¡Me he dormido un culo! ¿Qué se ha hecho con el grupo? Hemos hecho cuatro discos de larga duración. Y un EP y estamos a punto de hacer un quinto disco largo. La propuesta es tener ese disco para este año y retomar las actividades con el grupo, las giras nacionales y ojalá también internacionales. ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡Suscríbete al canal! Las letras que yo hago tienen mucha influencia de la reta y la llanera, del poema llanero, especialmente de la copla santandereana y de las décimas costeñas. Todo por influencia de mi papá, que él leía eso y escribe más o menos en esa onda. También tiene su propuesta, su estilo. Y desde niño escuché eso y esa es la herencia que tengo de él. Y yo lo que hago es continuar su herencia, pero pues con el contexto mío, que no es el campesino. No sé, ahora sí que estoy aquí, pero de todas maneras estoy muy cerca de la ciudad y yo soy de ciudad. No sé, ahora sí que estoy aquí. No sé, ahora sí que estoy aquí, pero de todas maneras. No sé, ahora sí que estoy aquí.